Hola, perfecto, voy a avisar por Discord ¿Qué tal Miller? Tanto tiempo Ahí va Perfecto Ahí vamos a esperar un ratito que vaya entrando gente Y ya estaríamos para empezar No puse los muñequitos Porque en este juego en concreto molestan Pero ya después en los próximos directos los pongo de vuelta ¿Cómo te va Randy? Todo bien, todo tranqui Hoy se me complicó hacer directo Pero todo tranqui ¿Vos Miller? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Randy sin lentes Tenés razón, me olvidé los lentes Ya me parecía que me faltaba algo Digo, ¿qué me falta? ¿Está limpio esto? No Claramente no Todo pego la Randy Me alegro entonces ¿Qué onda Gato Futute? Hola, hola Anda, hola ¿Qué tal? Ya empezamos Me mata Ayer me quedé desperto hasta las 3 am leyendo el manga de Eso Arre De Attack on Titan creo que era Shingeki no Kyojin No sé cómo se pronuncia Momento de dislexia Ahí está Ahora sí Perfecto Randy lentes Esto de acá Más arriba Ahí Esto Sigue roto Pero me da paja arreglarlo A ver Eso te iba a decir Que arreglaras eso Pasa que Tengo que ponerle una cinta nueva Y me da mucha paja Hacer eso la verdad Igual Para Está acá Creo que está acá adentro ¿Verdad? Porque el póster ese Es el mapa de la ciudad del GTA V El mapa que me vino En el juego de la Play 3 Pero cuando me lo compré en la Play 4 Espera Me vino otro mapa más Entonces ese Que ya estaba bastante hecho mierda la verdad Porque lo pegué y despegué varias veces Quizás lo cambie en algún momento Por este que está completamente nuevo Y Y bueno Eso Es gracioso Fuck mouse streamers Are my homies Watch viejo Randy Ay que grande Ponerle de nombre a Battle Royale Saqueo La misión es simple ¿Eh? ¿Cómo? Ah Famous streamers Ponerle el nom A Battle Royale Saqueo La misión es simple Malísimo A ver ¿Qué es eso? No sé por qué escribo del orto La dislexia Bueno A ver Estoy esperando Que entre mi puñada Y dé alguna señal de vida Gato ¿Qué quisiste decir? No sé En Discord también Me costó un montón entender Acá todos tenemos dilexia ¿O qué onda? ¿Qué pasó acá? Como en una sesión de espiritismo Esto es como un mini Just chatting Hasta que entre un poco de gente O hasta que entre mi cuñada Da dos golpes Y esta cuñada de Randy Ah, sí Tengo que ir al espejo Del baño En oscuras Y tengo que decir Tres veces su nombre Para que aparezca En pocas palabras Que le cambio Sabato Royale Ah, saqueo como el de Warzone Ah, es de Warzone Y saqueo va sin tilde En la O Esa tilde Está muy de sobra Quizás debería bajar un poco la cámara No estoy seguro Hola Ahí está Perfecto Entonces podemos empezar Listo A ver Tiles como un pastel Bueno Voy a Compartir pantalla Porque este juego Tiene problemas Para ser detectado Te del celo Porque la estúpida computadora De tu hermano Decide actualizarse Buenísima ¿Y tu compu Qué le pasó? ¿No tenías una compu vos? F Efectivamente Nos habíamos quedado No tiene batería U Doble F Nos habíamos quedado En el laberinto Sí, sí, sí Margot se llama Ah, buenísima Margot No entendí la referencia Si es que es alguna Estaba pensando Alguna inteligencia artificial De De Tony Stark O algo así Pero Pero creo que no Uy, no Ahí tengo mucho miedo Ahora Ya empezaba, viste Eh Ok Una pregunta Tú eres la dueña De Anakin Exactamente Sí es Y los avatares No los puse Porque en este juego En concreto Los Molestan Entonces Ya después En otros directos Con otro juego Pongo Pongo Los muñequitos ¿Cómo que no? Arr Creo que me estaba contestando A mí Ese no De la inteligencia artificial Del nombre De la computadora Igual que los viejos tiempos Ay la concha De tu madre Ya empezamos Me cagué todo Con una trampa Es mi bebé Voy a ir agachado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? ¿Por qué se cerró esto? Ah, ok Hola Ah, bueno Me comió Uy, toma Me hizo berre Hola ¿Qué tal? ¿Puedo hacer algo? ¿O simplemente me Salís? Salís, espantame Bicho Tassip ¿Qué? ¿Me reconoció? ¿Cómo? 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 ¿Papá? ¿Sos vos? Al parecer era algo Que tenía que pasar ¿Cómo está Anakin? Espero que bien Es mi sobrina Randy, ya tengo que cambiar De pañal Randy, ya No, no, no No me asustó La verdad No sé Me dio miedo Que me persiguiera Pero si me agarró Y no sé Como que ya está ¿Qué voy a hacer? Igual el bicho Me reconoció Medio raro ¿Qué están tramando? Anakin es un gatito bebé Que apareció En un directo mío Porque en ese momento Lo estaba cuidando Y quedó Anakin Monstruo machista Nada más Pregunto por Anakin Hace mucho Que no sabemos de él ¿Quién es Anakin? Claro Pero no sabe El piber Ay, ya va a vivir Iba a estar en los vivos De Kufa también No sé quién es Kufa No sé de quién es No estás hablando Prendete el cosito ¿Cómo podés estar viva? ¿Por qué? ¿Por qué me hablas? Tengo otra antorcha Para este lado No Bueno Perfecto No puedo pasar por ningún lado Ah, es que Tengo que saltar Tengo que saltar Ahí Hola Ah, está ahí Se me apagó Tengo que saltar No sé El tiagueño no sé quién es tiagueño, no sé quién es. Ah, perfecto, un muerto. Eh, tiene aceite, gracias. Vamos a ponerle el aceite. Acá abajo hay una trampa. Quizás tenga que ponerle... No te enoje, no me grites. Ok, eso cierra esa puerta. No sé qué hice, pero creo que la cagué. ¿La cosa esta me marca hacia dónde tengo que ir de alguna forma? ¡Ay! Me voy a quedar acá, a ver. ¿Tienes que tú eres el hombre? ¡No! Me quitaron mi VIP. Y a ver si me hace... ¡Epa! ¡No! ¡Randy Campero! Me vendría más bien más aceite. Bueno, fósforos. Ah, está medio bugueado me parece. ¿Estás bien señor? Estaba ahí como con la pared, estaba teniendo un encuentro íntimo con la pared, está teniendo un encuentro íntimo con la pared, perfecto. No toques esto, ay, me asusté, ay, mucho ruido, con permiso. No sé a dónde tengo que ir igual, acá hay sangre. La sangre suele significar cosas buenas. ¿Claramente en la vida real? No. Ok. Ok. ¿Aceite? ¿Qué dice? ¿Ya descargaste los stickers de Randy? No, totalmente, es que no tengo Discord en celular. Si gustas ayudarme, bicho. Hablando de eso, resubí el directo del otro día de la amnesia y puse los stickers en la descripción. Así que nice. Bicho bug, bicho bug. Bicho, vaya. Ve la pared, el bicho. Hoy es noche de ese. Sí. A hidratarse. Agua. No tengo el agua. Dije, antes de empezar el directo voy a buscar algo de agua porque seguramente me canjeen a hidratarse. Y no lo hice. ¿Por qué? No hay por qué. Ya me... Buenas. A ver. A ver, esto abre esa puerta. Ay. No... Qué haces? Corre, manito. Corre. No me agarrer. Hola. ¿Cuánto tiempo tengo? No sé No me toqué, no me toqué Bueno, salió bien ¿Puedo cerrar la puerta? No ¿Por qué hay pinches allá arriba? No, son luces, ok Ok, hago Rani, solo tenías un trabajo, lo siento Soy streamer, no hago trabajos Pobre de los canjeos de agua de hace un mes Cuando traiga agua me vacío una botella entera de una Para compensar ¿Qué? Oh, se pertenece a mi padre Siempre dijo que le traía buena suerte Creo que lo has hecho bastante bien para mí, ¿verdad? Eres... Anastasi, ¿verdad? Solo en la frase Estoy planeando este gran futuro Desi Y este es Solomon, mi marido ¿Rod? Ahora leo el chat Ya dijiste, Randy Bueno Tengo memoria de corto plazo, así que A ver el bebé Pensé que iba a ser mucho, mucho peor Yo también, la verdad Pero creo que encontré la salida de puro ojete igual ¿Qué es esto? Ah, una copa Tipo, yo estaba corriendo muy fuerte del bicho Porque dije Me encontró ¿Qué es esto? Dije, me encontró, listo Chao Nos revimos A la mierda el sigilo A la mierda todo Eh, aceite Grande Aceite para... En medio Listo, ya está Ya lo llené Casi Oh, otro recuerdo de estos ¿Qué hay acá? Nada ¿Y acá? Tampoco Vamos a ver el recuerdo de esto Randy, te dejé un regalo Delante de tu castillo gigante del Minecraft Bueno Después lo miro Eso es porque lo peor pasó en el directo pasado Claro Yo... Igual No hay noticia Los intentos de abrir el portal desatan explosiones incontroladas de energía Y la sombra se despierta y se da cuenta Las fracturas bailan en los bordes de las zonas blandas y se abren camino desde allí hasta aquí Ha ocurrido algo terrible Me han abandonado Con el tiempo los niveles de energía deben descender Pero ¿Cuánto tiempo llevará? ¿Qué ha pasado en el otro lado? ¿Por qué no me responden? ¿Quién sabe? Eh ¡Ah! ¿Una piedra? No, ¿qué es esto? Sí, es una piedra Bueno ¿Quién guarda una piedra en... En un armario? Yo abro puertas sin pensar ¿Por qué? Ya veo que me sale el bicho en alguna Perfecto ¿Por qué me da miedo estar ahí? Podré perder la vida pero nunca el concurso de memes Una piedra hueca Tenía un huequito en un lado Una cara No ¡Hola! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mierda es esto? Parecen jaulas de tortura Ok Una cara de disgusto Ok ¿Tengo que empujar esta? ¿Por qué? Au Olis Eh, Frankito Hola Superamos el laberinto Me empujas con ganas Ok ¿Por qué? Tengo el presentimiento de que va a aparecer el bicho En cualquier momento Hola ¡Wiii! Lo estoy amacando ¿Qué laberinto? No me acuerdo No me acuerdo No importa ¡Wiii! A vos también ¡Wiii! Uy, ¿qué pasó? Me pateó el bebé Lo que tengo que hacer es controlar a mí mismo Estén fuera de la oscuridad Está piola la piscina Sí Está limpita ¿Por acá? ¿Por acá? Ah Ahí ¿Qué? Ok, eso es una escalera Esto también parece ¿El nene está bien? Eh, posiblemente no Teniendo en cuenta las visiones y todo Hola ¿Y del otro lado qué hay? Porque no me gusta nada la idea de meterme por ahí Uh, perfecto Me hice verga por caer Un metro de altura Randy, ¿puedes traernos agua y comida y un poco de luz en el sótano? Ya van tres meses No, ya te dije que no Perfecto Más Más cosas A ver Pero este me gusta un poco más Hola A ver ¿Qué hay acá? ¡Ah! ¡Una pata! Me la voy a guardar Para después ¿Fósforo? ¿Nada? Y eso no es nada Cuentos vivos Estás tratando de salir del sótano Me llevo la pata Hola Jeje Mmm, rica pata ¡Ah! Pero no aguanta nada Perfecto Hola Hola En Randy una pregunta ¿Franquito también está en tu sótano? No, Frankito es admin Una pata para dominarnos a todos Sí Vamos a llevarnos Ahora mismo la pata esta es nuestro único amigo Soy admin El que venga le pego una patada Ah, ok, llegué al lugar donde se cargan las baterías Esta es la máquina que puedes ver desde arriba Exactamente ¿Qué diablos es? Está haciendo que mis dedos se caiga Ahí Entonces yo Quizás Quien sabe Randy dame agua o comida o mal O comida mi familia ya pagó el secuestro No me llegó el mail todavía ¿Richard? Estás bien No parecía estar muy bien el Richard Nooo 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 No me lo en No me lo en No, por favor, la morta no ninman para qué pasó con los muñequitos no los activo en este juego en concreto porque molestan para los subtítulos y el tapaje hacer la jaulita y encima después se van colgando por todos lados así que durante este juego simplemente los desactivo y listo después en los otros juegos los vuelvo a activar y ya está si no si no lo haces libera todos y quemó la casa podés intentarlo tengo un francotirador apuntando todo el tiempo cómo vamos a hacer eso gato si tú no puedes subir donde me compartís algo de agua no debería hacer un canal de texto en disco de roleplay paso bastante fuerte la verdad el que haga roleplay lo baneo se está convirtiendo en super saiyajin lo están volviendo pija piñas buena elección lo que está el bicho ahí roleas hubo no sé dónde dejé la pata para 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 es mucho muy importante prender todo lo posible a perfecto a perfecto por dos te voy a ir tengo que pasar en serio tengo que pasar en serio tengo que pasar en serio bueno está bien puesto No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, tengo las manos brillando. Creo que eso no es normal. No, 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 no. No, 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 no. Ahora veo que tiene de mal. ¿Dónde tengo que ir? Eh, a ver, a ver, me pasa, me pasa, pará. Erra. Le echó aprendiendo la tabla del 7 con mi mamá. Eh, el pibe de Loulas le gana. Confirmo. La traición, hermano. Point of View, eres el demonio. ¿Qué pasó? No sé, para mí como que te transformaste en el bicho durante un ratito. ¿El nene? El nene estaba bastante muerto, creo. Oh, mi Dios, pequeño. Está sucediendo a mí. La misma cosa que ha sucedido a mí. ¿Por acá? Batería. Y listo. Ganamos. Deberíamos llevarlo al lado. A la máquina. Vámonos. Uh, voy a parir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo les gusta el nombre León? Literal, lo usan en todos lados. ¿Qué pasa... ¿Qué pasa? ¿A ti...? ¡B***! ¡B***! Sé. Sé lo que está ocurriendo a mí. Justo como León. A nadie le importa León. Vamos. Eh, esto está abierto ahora. Perfecto. No nacerás en la... Hola. Hola. ¿Qué tal? Bajar palanca. Bajar palanca. Ok, abrí eso. Ok. ¿Es recomendable hacer directos en Play 4? Sí. Es medio poronga, pero... ¿Tengo que empujarlo ahí? Tengo que empujar al de atrás quizás. No sé que tengo que estar. ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Ay la concha de tu madre! ¡Salí! ¡Toma ahí! ¡Uh! ¡Toma alto combo de pata! ¡Toma! ¡Pla! ¡Pla! ¡Toma! ¡Toma el cuadrado círculo! ¡Uh! ¡Toma! ¡La roca de brazos! ¿Qué? ¿La mena al principio del juego apenas tenía panza dando a entender que el embarazo ocurrió hace poco? ¿Significa que está pasando un re mal viaje? Posiblemente ¡Ehh! 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 ¡Hank! ¡Ehh! 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 ¡Vamos por un túnel oscuro! No creo que podría salir mal. Hola Randy y Tobias. ¿Qué tal señor? No pienses sobre eso. No pienses sobre eso. Está detrás de nosotros ahora. No importa. Por que soy de EXPOS. En EXPOS no se puede skrimear. No tiene para skrimear. Que raro. Creo que... No. Nada. 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 Sigamos subiendo. Viene, deja de pasear. ¿Querés nacer prematuras piñas? Yo creo que si quiere eso. Como le cuesta a Dani. Ni que estuvieras embarazada de 18 meses. Hola. Acá. Aceite. Listo. Ya está al máximo. Hola. Hola. Ya no me asusto al verlo. No. 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 Esto ya estaba Esto no estaba antes, ¿no? Ah Esperá Chusa A ver esto Bajo el signo del 7 En el tercer ascenso En la segunda llamada Yo, Karangi Karangi Hago este registro Los cosecheros Han adaptado a las mejoras Del terreno de casa A lo largo de los 10 últimos ascensos Marcó una cosecha Completa de 17 células Lo cual representa Un aumento de 4 células Con respecto al ciclo anterior Mareiku señala Que el nuevo lote de transfiguración Puede ser un factor Aconseja un ciclo Con el linaje del cosechero anterior Para eliminar la incertidumbre Registrado así En su nombre eterno 7 Jaja Jaja Dross Ya que estamos ¿Qué es esto? A una célula vacía El cuerpo Carita sorprendida ¿Cómo se llamará El nombre? No tiene Blablabla Blablabla Uy ¿Esto estaba roto antes? No me acuerdo Perfecto Perfecto Ahora ni siquiera puede contar Uno Uno, mi querido Uno, mi querido Habla bien Nene Una pata en el estómago ¿Qué es lo que querés? Llevo esto Ah, te está viniendo El bicho No Ah ¿Qué? ¿Qué hago? No Como Lara Croft Ok Tengo que ir más rápido Quizás O Ah Tenía que pasar eso ¿Qué? ¡Hola! Está en la mina ahí la diosa diciendo otra vez te moriste, loco! ¡Basta, por favor! ¿Qué? Deja de morirte todo el tiempo. Oh... Es tú. ¿Estás ahí, pequeño? Espero que estés bien. Necesito... Necesito encontrar otro camino de vuelta al portal. No tengo idea de lo que hicimos para desear todo este maldito. Hoy no tengo más espacio para focos. No tengo más espacio para desear. No tengo más espacio para desear. Qué bueno, mami. Lalalala... La... 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 Perfecto, hola. Hola. ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí. ¿Qué ves? Está oscura, mamá. Está oscura. ¿Qué onda con la juventud de hoy en día que no conoces Skyrim? Pero sí está. Salió la versión hasta para en heladera. F por eso. No estoy segura de esto, pequeña. Nos dejó de aquí. Solo espero que haya otra manera de volver a la puerta. Lo voy a dejar acá. Un cofre. Toma un aceite. Y un casco. ¿Cuánto aceite tengo? Ya tengo bastante. Bueno. Señores, estos niños sin cultura, literal. ¿Qué está pasando? Se escucha un río medio asqueroso. Ah, ok. Ah, se está comiendo una personita. Supongo que entró por ahí. Quizás. Bueno. vanity en presencia. Si. Tengo un dibujo. ¿Laoso. De ruthless Ok, otra de estas libretitas Más fósforo Estas cortitas Estas son las siete soberanas de la línea de sangre de Urnaya De la Ornaya La que une la primera emperatriz Irene Estrella de Mar Lanza de las Islas Tijanas Que es la última y es eterna Bueno, sí, mucho nombre Ah Ok, estoy encerrado Ya Hay una antorchita por acá No me voy a dejar el miedo me llevar Ok Yo no fui Cómo en la fósforo de mierda No alumbran nada Hay ¡Suscríbete! 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 Cuantos bichos Muchos Me perdí Ahí está ¿Otro más? A ver como me... Todavía es a hidratarse No tengo agua Acá ahora mismo Ah, bueno Ok Hola Ay, concha de tu madre Totalmente innecesario eso Nada por aquí Debería dejar de hacer ruido quizás Cada que se mueve el póster de atrás me da miedo Es un bicho Por acá ¿Debería dejar de gastar tanta luz? Quizás Voy Ok Ok Es un avance Ok Ok A ver la nota esta Para, ahora lo leo No me gusta que lo lea por mí El juego está para Xbox Se ve interesante ¿Qué juego? ¿Este? Posiblemente sí La verdad ni idea Fíjate Me estoy volviendo loco Ahora ni siquiera podría decir mi nombre Voy a escribirlo Leon, es Leon Ah, ok, este es el de Ciudad del Cabo Mi padre se llama Charles Mi madre, Ilsa Trabajo en la extracción de oro ¿Para, puedo? No, no puedo No entiendo nada Bueno, trabajo en la extracción de oro Poniendo en marcha máquinas Aumentando el rendimiento La fortaleza Yo consigo la eficiencia Hago que esos putos vagos Trabajen para variar Me estrellé en el desierto Un montón de inménciles de clase alta Una puta locura Había un fantasma Creo que había un fantasma Quizás esté soñando Una cara cortada Dividida en dos Enredaderas Enredaderas por todas partes Mucho texto La puta francesa Tassi Solo teníamos que hacer Una puta cosa Ah, ok Es todo culpa a mí Es culpa suya Es culpa suya Que me esté volviendo loco Nos ha matado a todos ¿Fui yo? Eh, maté a todos Ahí Está lleno de casco No hay nada Fui yo, Barry Es genocidio Hola Ah, la concha de tu madre Totalmente innecesario de nuevo Uh, aceite Uh, nada Esta no tiene trago No Estaban teniendo una partusa Ahí Y bueno Si están teniendo Una party ahí Lo mejor sería Llevar mi propio vaso ¿No? Hola Está linda la fiesta Está buena Buena música ¿Querés la copa? Toma Me la dejo ahí No hay para cerrar ahí Bueno Voy a poner Bueno Me dejan leer tranquilo Juegos de terror antes Vamos a crear una atmósfera De terror constante Para así mantener Asustado el jugador Juegos ahora Asusto cada dos minutos Y queda piola Un screamer ahí Está piolín el ambiente Eh, es Mshid Hola Es Mshid No sé cómo se pronuncia Pero hola Bienvenido señor ¿Qué tal? Buenas Acabo de desmayarme Me he despertado en una fosa Hay ojos por todas partes Me miran fijamente en la oscuridad Casi me cago encima Me escapé Me arrastré Y llegué aquí Estoy cagado de miedo Me palpita el corazón Tengo cosas alrededor de los ojos Dentro de la cabeza Como a calambres o tentáculos Me crecen cuando estoy asustado Cuando pienso en lo que hizo Tengo la piel fatal Está cambiando Ya lo he visto antes El cambio El cambio delante de nuestras narices Luego estábamos en el desierto El médico La zafata La taz y de los cojones No recuerdo lo que pasó después ¿Qué coño es este lugar? ¿Por qué me han dejado aquí? Listo Listo Chau ¿Cómo estás señor? Bien, bien Good Estamos acá en una party Estamos acá en una fiesta Con los bichos estos Ah Me resisto Usa el ratón Y WhatsApp Me resisto Me resistí Ok Ni bola los chabones La verdad Esta fiesta Una mierda Le pusieron algo a la bebida Claramente Sí Me drogaron ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lindo No me toqué Es asqueroso Está lleno de pajeros Esta fiesta Loco Yo así No la paso bien Me voy Me voy Me voy Ese del fondo es Pipe 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 es un buen muchacho Pero La verdad La verdad que esta fiesta Es un asco Me asusté un poquito Sí, sí Pero Me estoy quedando ya sin aceite No puedo hacer nada Ok, ya se fue Perfecto Bueno, y acá termina el juego Me voy a Narnia Aceite Uh, nice ¿Algo por acá? No Vamos a ponerle el aceite este acá Randy, ¿vas a volver a hacer mierdijuegos? No sé Depende Créditos Aparece en alguna parte de Narnia Ok Che, prendan las Prendan las antorchas que hace frío Otra vez ¿Qué ha sucedido conmigo? Uy ¡Uy! Guau, guau Uy Ah Ok Ok Claramente Estoy transformada en un bicho Siendo sinceros A mí Narnia me aburre como el Señor de los Anillos, Harry Potter y Star Wars No, no voy a convertirme en Leon Eh, para gustos La de Señor de los Anillos no me vi ninguna Harry Potter me faltaron películas y la de Star Wars las estoy viendo ahora En orden cronológico Tengo que volver acá No tiene pinta la verdad porque no hay nada ahí Mirá esas venas No hay una salida por ahí creo Harry Potter siempre las veo empezadas Maldito TN TN te digo Ah, no tiene mucho sentido que tenga que volver la verdad Tengo que pasar por ahí supongo Yo cuando usan más los distintos ahí Sí, sí Ah Ah, hola ¡Ah! ¡Ah! ¡Me rebolio! ¡Ah! Me cerré yo solo funcionó señor está bien creo que no se remando a la mierda hola se asomó y dijo no acá no está ahí vuelve bueno che si dije que la fiesta era una mierda no era para que te enojes basta hola a ver cómo me caigo me hago mierda no ahí no hay pinches ahí y listo y listo Ah, buenísimo Bueno Ahí ¿Listo? ¿Listo? No Ah Ahí Rondes, ¿sabes lo que es la granadilla? No estoy seguro, no ¿Y ese ruido? ¿Cuánto le falta a esto? Bastante ¡Pum! ¡Espersión! 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 Correte Hay la concha de tu madre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Hay la concha de tu madre Corre más rápido ¿Listo? Listo ¡Eh, aceite! Y fósforos ¡No! 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 ¿A quién le gritaba corre? A mí Y sí ¡Ay Dios! ¡No! ¡No! ¡No le voy a ponerle a ti! ¡No de nuevo! ¡No! 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 ah ah yo saltando a dos escalas al mismo tiempo parkour alis respirando con dificultad efectivamente es gracioso porque se está muriendo ah bosa cualquier boton click ah de nuevo callate pelote dejame ver el directo no 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 eh donde estoy ¡F***! Que sea cualquiera que fuese... Creo que se rompió el portal ¡Oh! ¡Mucho para el desastre! ¿Dónde nos han tomado ahora? Otro portal... No, no, es peor... Se rompió ahora Creo que es Mika desde el celu de Facu Claro, sí, eso Ok Si se retira entonces voy a poner un Battle Royale Y creo que lo dejamos por acá Que ya es tarde Y bueno, hay que mimir La parte justo cambiamos de zona Terminamos ya un... Un coso Y listo Es un buen momento para irse Voy a poner acá un Battle Royale Un coso ¿Brilla esto? No Ahora voy a ver el Battle Royale ¡Ey! ¿Lo puso o no? ¡Ah! Pero si no están los muñequitos Tenés mucha razón Yo dije ¡Ey! ¿Por qué? Pero... ¡Eh! Bueno Se los debo para el próximo directo Me olvidé que había sacado los muñequitos ¡Eh! ¡Ay! Este chico Bueno, che Es complicado ser streamer Es un trabajo muy difícil Bueno, che Me retiro ahora sí Encima mañana me despierto temprano Así que... Me retiro Efe, chao Randy Mañana seguimos igual Mañana empezamos Tengo ganas de seguir el Hollow Knight Así que... ¿Quieres decir hoy? Sí Y bueno, hay varias cositas para jugar Me retiro gente Adiosito Voy a guardar y salir antes por las dudas Adiosito y niño que descanses Hasta luego Detenar transmisión